En los últimos dos años hemos pasado de una crisis internacional tras otra. Primero la pandemia e inmediatamente después la guerra entre Rusia y Ucrania. Esta terrible combinación de crisis produjo un proceso de inflación global como no se había visto en décadas. Nuestro país también está sufriendo los embates de ese encarecimiento internacional de los precios. Pero la República Dominicana se encuentra en mucho mejor situación que la mayoría de países por las oportunas decisiones que hemos tomado. La inconformidad causada por el aumento de la tarifa contemplada en el Pacto Eléctrico firmado y apoyado por todos los sectores representativos de la sociedad, incluyendo a todos los partidos políticos mayoritarios y minoritarios, ofrece otra oportunidad de demostrar que este gobierno siempre te escucha. Las condiciones actuales de nuestra economía son muy distintas a las que existían el 25 de febrero del 2021 cuando se firmó el Pacto Eléctrico. Por esta razón, para aliviar las dificultades de la población, el presidente Luis Abinader anunció el martes 19 de julio que el gobierno detenía las alzas en la tarifa eléctrica ordenadas por el Pacto Eléctrico hasta que cambien las circunstancias económicas actuales. En este sentido, el Consejo de la Superintendencia de Electricidad, en ejercicio de sus facultades legales y en cumplimiento de la instrucción presidencial, decidió lo siguiente. 1. Establecer como tarifas aplicables en las facturaciones próximas las tarifas vigentes en el trimestre de abril-junio de 2022. 2. Las empresas distribuidoras EDESUR, EDESTE y EDENORTE deberán refacturar a los usuarios del Servicio Público de Distribución de Electricidad las facturas emitidas en el mes de julio de 2022, lo que significa que si ya pagaste tu factura de julio con aumento, se te acreditará ese exceso de precio en la próxima factura. Si aún no la has pagado, se te descontará el monto correspondiente al aumento en tu próxima factura. Todo esto conforme a la decisión del Presidente de la República. Nuestro gobierno seguirá trabajando en la construcción de prosperidad colectiva en medio de estos complejos y cruciales acontecimientos que sacuden al mundo. Y sabemos que la República Dominicana saldrá victoriosa. Gracias. 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 Gracias.